Bueno, recién leíamos una información sobre la posibilidad de que Italia, la decisión de Italia de suspender o prohibir el uso del chat GPT, hasta tanto no haya claridad respecto de lo que ocurre con los datos de los usuarios, después de una filtración que hubo de datos. Nosotros estamos en comunicación con un amigo de esta casa que es Freddy Vivas, que entre muchas otras cosas es el autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? a quien le queremos preguntar sobre la inteligencia artificial, el chat GPT y otras cuestiones de las cuales se está hablando mucho estos días. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Sí, tal cual, está de moda ahora la inteligencia artificial y hablar de esto, están pasando muchas cosas. Realmente el año pasado la inteligencia artificial fue el concepto más importante del mundo, según la Real Academia Española. Y ahora estamos viendo cosas que están pasando muy rápido, como, bueno, esta carta que escribieron una serie de expertos como Elon Musk y otras personas sugiriendo detener específicamente algunos desarrollos de inteligencia artificial. En general vemos en las noticias que se dice proponen suspender la inteligencia artificial y no es eso lo que están planteando la carta, lo que están planteando es suspender el desarrollo de los modelos de lenguajes generativos, que se llaman. Como el chat GPT en este caso. Acá dentro está, por ejemplo, el chat GPT. Y creo que, bueno, las intenciones del pedido de esa carta y de otras notas escritas, por ejemplo, con gente como Arari, me parece que el objetivo está bueno. Bueno, el objetivo de ellos es, paremos un poco la pelota, pensemos cómo lo estamos haciendo, hagamos que más gente entienda esto, cómo legislarlo, cómo gobernar, digamos, la inteligencia artificial y generativa, específicamente estar hablando de eso. El objetivo está bueno. Yo no sé si la mejor manera es esto que están sugeriendo, que es detener la investigación, el desarrollo. No sé si realmente se puede parar eso. No son los únicos los que están desarrollándolo. OpenAI no es la única plataforma que desarrolló inteligencia artificial generativa. También hay otros análisis que están relacionados más a cuestiones comerciales y de negocio, donde pensemos que Elon Musk fue uno de los principales inversores de este proyecto y después se fue. Entonces hay mucha... Eso te quería preguntar. Ahí te quería preguntar. Respecto a eso, ¿no? Acá hay dos elementos en este momento que están dando vueltas. Son, por un lado, el artículo firmado por Harari y por dos intelectuales más que hablan sobre el riesgo que hay para la cultura y para la civilización si el avance de la inteligencia artificial no es, no sé si decirte, legislado o controlado o regulado de alguna manera. Y por otro lado, esta nota firmada por varios prohombres de la tecnología como Elon Musk, Steve Wozniak y otros que piden suspender los experimentos durante seis meses. Mi duda es si esta carta firmada por estas personas no tiene también quizás un poco de lobby. Vos decías, Musk invirtió en esto, después se fue. Hay otros como Bill Gates que están invirtiendo en inteligencia artificial y que no la firmaron. Entonces, ¿qué crees que hay de compromiso realmente con, no sé, con la humanidad y qué hay de intereses personales y de lobby? Eso no creo que lo sepamos nunca, ¿no? Estamos hablando de las grandes discusiones de negocio de Silicon Valley, ¿no? Donde hay mucho de esto. Elon Musk siempre se caracterizó por mover los mercados mediante un tuit. Eso ya está súper comprobado. Entonces, mucha gente está diciendo que esto es una movida. Pero al margen de eso, que es un análisis más diferente, corre por otro carril, para mí no está mal como objetivo esto de que la gente entienda más, ¿no? Que la gente entienda más como objetivo de educación. Y cuando digo gente me refiero a nosotros que estamos usando ChatioBT para hacer cualquier cosa. Y estoy hablando también de gobernantes, estoy hablando también de educadores, de emprendedores, de tecnólogos, sin duda, que entiendan el impacto que puede tener esto en el mundo. Es un poco lo que dice, perdón que te interrumpa nuevamente, pero en ese artículo, la verdad, y lo que dicen es cuando la industria farmacéutica saca un medicamento a la calle, se lo prueba mucho primero. No es que vos lo sacás para probarlo con la gente, a ver si le hace bien o le hace mal, si lo descompone, si lo mata o no. Entonces, un poco lo que yo planteé es con este tipo de cosas que también tiene un impacto muy fuerte en la vida de la gente, habría que hacer lo mismo. Es decir, antes de largarlo, rodar y ir perfeccionándolo con el uso masivo, bueno, tener algunos controles previos. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, los controles estuvieron seguramente. Arari no es un experto en tecnología, es una persona que se dedica a analizar, por ahí, filosóficamente esto. Los controles están, Estados Unidos tiene muchas experiencias negativas también que pasaron con cosas como Cambridge Analytica. No creo que venga por ahí, pero también pensemos esto. Por ejemplo, cuando ayer estaba en Santa Fe en un evento y estaba conversando con personas que estuvieron involucradas en temas de desarrollo de vacunas, por ejemplo, y me decían que cuando sacaron la vacuna mucha gente no confiaba porque no creían que se pudiera hacer tan rápido. Y la respuesta de por qué se hizo rápido es estas tecnologías de las que estamos hablando. La inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Big Data, son la respuesta a muchos avances que vemos en la ciencia y en la tecnología que exceden chat GPT. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, Arari, Elon Musk y todos estos expertos del mundo entienden muy bien el potencial positivo que tiene la inteligencia artificial. Y de hecho, cuando lees en profundidad las notas y las opiniones y las cartas, cuando lo lees, la nota de Arari tiene un párrafo chiquito, creo que será de último, que habla de todo esto. Él no propone detener la inteligencia artificial y está a favor de la inteligencia artificial. Pero bueno, esa lectura es un poco más profunda. Justamente me parece interesante esto que estás marcando vos recién sobre primero diferenciar el concepto de inteligencia artificial como un todo de componentes de la inteligencia artificial como pueden ser estos sistemas de lenguaje ampliado. Me parece que son dos categorías distintas porque una es más amplia que la otra y estaría bueno si vos nos podés explicar eso. Y la otra es que nos enumeres algunas, tres, cuatro usos muy positivos que hoy nos hayan ayudado a mejorar la vida a partir de la inteligencia artificial. Sí, sí, tal cual. Es como tal cual como decís, la inteligencia artificial como concepto mucho más amplio, la inteligencia artificial usa datos para resolver cosas, ¿no? ¿Y cómo usa datos y qué cosas puede resolver? Bueno, hay un montón de ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, como decíamos, el ejemplo como de producir una vacuna o una nueva medicación. O hace poco hubo un ejemplo que me lo pasó gente de un laboratorio que encontraron determinados marcadores en el ojo de muchas personas que predecían con mucha probabilidad tener infartos. Estas capacidades de la inteligencia artificial hasta superan la capacidad de las personas, de los médicos especializados en esto, para detectar esas posibles muertes por infarto. Entonces, estamos hablando de salvar vidas de personas también. El concepto para mí es entender la tecnología y ver cómo aplicarla correctamente a las cuestiones que son correctas para aplicar. Eso implica responsabilidad y ética. Específicamente, esto que mencionamos, ChatGPT, está dentro de una categoría de la inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de las máquinas de generar contenido sintético, que puede ser un audio, puede ser un texto, puede ser un video, y ahí aparecen los riesgos que conocemos, las ventajas, digamos, ya se hablaron, ¿no? La capacidad de, por ejemplo, analizar, escribir un resumen para un trabajo, escribir un artículo, escribir una canción, qué sé yo, ya se está conectando a otros sistemas como Excel, donde, por ejemplo, podemos alimentar una planilla de cálculo que hacemos para el trabajo con data en forma más automática y agilizar nuestros tiempos. Pero, bueno, aparecen las deepfakes en la otra cara, ¿no? Bueno, estamos viendo las fotos, ¿no? Como pasó con el Papa. Con las imágenes, exactamente. Exacto. Era como, hasta hace poco, el deepfake era como una gran amenaza, pero que todavía no era tan plausible, pero hoy lo podemos, hoy está mucho más cerca, ¿no? Claro, porque leía en un foro ayer que decía, no, las deepfakes, las falsificaciones de rostros, y todo eso existe desde que existe Photoshop, y esas herramientas, eso es verdad, con Photoshop. Yo he usado Photoshop hace 15, 20 años, y era muy complejo de usar, era una cosa que tardaba mucho tiempo. Ahora entras a una herramienta de AI, como Midshare, Tablet Diffusion o Dalí 2, y capaz que en media hora tenés algo que antes se llevaba horas y tenías que ser experto, ¿no? Esto hace que sea un posible problema porque nos lleva a dudar de lo que vemos en una pantalla. Es que en algún punto, es como decías vos, ¿no? Todo depende del uso que se le vaya a dar, y cuáles sean las intencionalidades que hay por detrás del uso que se le dé a la inteligencia artificial. Freddy, como siempre, muy claro, y muchísimas gracias por ayudarnos a entender todos estos fenómenos que son tan complejos y a la vez tan apasionantes. Un placer, y gracias a ustedes por el espacio porque creo que es muy importante que todo el mundo conozca más, ¿no? Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Freddy Vivas, autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Y que tiene una capacidad impresionante para... ...